Hoy nos vamos al Hotel Nickelodeon, día 5 en Punta Cana VIP. Hoy todo el grupo desde el Hotel Majestic dicen que lo bueno dura poco, pero ni saben lo que se viene ahora. Bienvenidos a todos al Hotel Nickelodeon. Laura Donoso, Gary Blogger, Caro TV, pfff. Todos estaban emocionados del ingreso. Gary Blogger y María Delgado aprovecharon rápidamente para conocer Aquanik, el parque acuático del hotel, y luego todo el grupo se fue a recorrer otro hotel de la misma cadena, el Margaritasville. Lo mejor de todo vino por la noche. Laura Donoso junto al grupo vivió una experiencia de otro mundo en el restaurante temático Space Walker de Nickelodeon. Mientras Caro TV, Jimena Jiménez y Yesenia Peredo hicieron un viaje virtual por el espacio. ¡Dios mío! ¿A quién más gritaba de la emoción era? En fin, todo el grupo le gustó de una cena intergaláctica y Laura Donoso era enamorada del personal del hotel, y cómo no de los personajes. Por eso lo vemos en el siguiente video. Continúa la aventura con Viajes Trabaleros.